Yo creo que en el caso de que si vosotros estáis creando, o sea desde cero, una app o un servicio, yo creo que la mejor manera para priorizar es, claro, tenemos muchas cosas digitales, pero yo estoy un poco más old school quizás, y sacar un papel y escribir todas las funcionalidades las cosas que quizás pueden suceder en 5 o 10 años, pero escribir todo lo que te ocurre, y tu equipo, lo que os ocurre, y de ahí pensar, tal vez mirarlo, leer la lista varias veces, y de ahí pensar, mira, cuáles son algunos factores que pueden influir en esas cosas, cuáles son las cosas que podemos hacer en un año, tres años, cinco años, quizás menos tiempo, en tres meses, seis meses, y empezar ahí, pero vuelvo a repetir, antes de empezar a programar, desarrollar las cosas, las funcionalidades, volver a hablar con los usuarios, los usuarios que van a utilizar ese producto o servicio, preguntarles las funcionalidades, qué es lo que quieren, si les gustan estas ideas o no, por qué, porque al final, quizás tú estás pensando, y el equipo, pues el equipo está pensando, vale, esta idea va a ser brutal, que va a quedar encantado con esto, y al final, los usuarios dan prioridad a otra cosa, entonces, preguntarles, y de ahí, ahorras dinero, ahorras tiempo, y priorizas las cosas que son más importantes.